Chincha cuna de campeones, Luis Ángel Martínez Calero se alzó con el título nacional en lo que corresponde a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017. El deportista destacó en la disciplina de lanzamiento de bala, lo cual le valió medalla de reconocimiento por su impecable participación. A respecto, la directora de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, profesora María Pérez se refirió al tema, haciendo alusión además a los simulacros de sismo inopinados internos, recuperación de clases y fecha probable de término del año lectivo. Sí, muy contentos todos, la comunidad educativa en general por el logro obtenido del alumno Luis Ángel, somos campeones nacionales en lanzamiento de bala, gracias al esfuerzo del alumno de la comunidad educativa, hemos apoyado en todas las instancias desde la etapa regional, la macro regional y ahora en la nacional también. Bueno, el alumno todavía se encuentra en Lima, ¿todavía está realizando algunas otras disciplinas? Sí, todavía no ha finalizado toda la etapa nacional y además se van a quedar a un taller de capacitación que también estamos apoyándolo. ¿Qué sigue ahora? Estamos esperando los resultados finales para ver si hay alguna opción del estudiante, se le va a dar todo el apoyo, vamos a verificar su asistencia en este taller que va a haber para lanzadores a nivel internacional y ver cómo podemos seguirlo apoyando, porque es un deportista destacado. Bueno, y justamente usted hacía alusión a que dentro de lo que es la infraestructura de la institución pues no hay un espacio digamos adecuado para la preparación, en este caso a este niño que ha destacado en lo que es lanzamiento de, lanzamiento de disco, ¿verdad? Lanzamiento de bala. ¿Cómo va justamente ese tema, directora? ¿Cómo va el tema de la infraestructura? Sabemos que bueno hay una infraestructura un poco eficiente. ¿Cómo va ese trámite? Bien, en cuanto a la infraestructura, la tenemos nosotros en este estado desde el 2007, desde el terremoto hemos quedado en este estado, lo único que nos han abastecido es con módulos prefabricados y sin embargo después de 10 años PRONIET nos devuelve el expediente diciendo de que a ellos no les compete la construcción. En primera instancia los llamados a construirnos la institución educativa es la municipalidad provincial. Después de 10 años le devuelven el expediente. Después de 10 años ha llegado en mayo el documento de PRONIET diciendo de que tenemos que gestionar en la municipalidad la construcción. Bueno, estamos viviendo en esos últimos tiempos muchísimos movimientos telúricos teniendo en cuenta de que ya la infraestructura de la institución es deficiente. ¿Cómo ustedes tienen un plan de repente de contingencia? ¿Cómo ven ese tema de poderse dar un sismo? Bien, tenemos un pabellón declarado inhabitable, también solicitamos en vacaciones la demolición. Los demás estudiantes se encuentran en aulas prefabricadas y los pabellones que están en buen estado con ellos estamos haciendo simulacros inopinados. Para ver eso tenemos un plan de contingencia que recién se está ejecutando a partir de la semana pasada en vista de los terremotos que han visto a nivel mundial. Entonces tratamos de fortalecer la evacuación lo más rápido posible. ¿Qué otras proyecciones para la institución, directora? Bueno, estamos trabajando ahorita abocados al plan de recuperación de clases, hacer horas efectivas para que los estudiantes no se vean perjudicados en ninguna forma. Usted ha tocado un tema importante como es la recuperación de clases de los niños. ¿Cuál ha sido la asistencia de los niños? ¿Masiva? Sí, tenemos en los tres niveles inicial, primaria y secundaria. La asistencia ha sido como un día normal. Entonces sí estamos viendo horas efectivas, los días sábados. Y teníamos por ahí algunos feriados que también se van a recuperar. Bueno, entonces para tranquilidad de los padres de familia, ¿para cuándo más o menos va a culminar este año escolar? Tenemos diferentes fechas debido a la calendarización de cada nivel, pero todos deberíamos estar terminando la tercera semana de diciembre.